Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir En el letargo de la noche parece gemir En el letargo de la noche parece gemir En el letargo de la noche parece gemir